No es suficiente. Un Estado que tiene más de 15 millones de habitantes y en donde las cifras de violencia aumentan cada día, resulta algo insuficiente. Pero se nos alienta en el quinto informe de gobierno con el comparativo de que en un periodo de enero a julio del 2015 se tuvieron 196 feminicidios. Y ahora, en este año 2006, en ese mismo periodo, únicamente se tienen 192. Y entonces se nos alienta diciendo que hay una diferencia de cuatro asesinatos menos. El Estado mexicano ha fracasado en su obligación y así tenemos que decirlo. Si bien es cierto que el Estado también tiene la obligación de garantizarnos la protección de nuestros derechos y sobre todo de un derecho humano primordial como lo es el derecho a la vida, también es verdad que, dada la complejidad, debemos también hacernos corresponsables en buscar estrategias que atiendan esta grave problemática social denominada feminicidio, que no es sino la trágica consecuencia de una violencia de género. Pero el acoso laboral también es violencia. ¿Cómo va un gobierno a proteger a las mujeres cuando desde su interior se solapan conductas de acoso y se minimizan los hechos? Es lastimoso como nuestro querido municipio de Catepetl, jamás existió un pronunciamiento contundente desde el interior del Cabildo, respecto del caso del regidor José Luis Flores Valcázar, político cercano al gobernador por herencia familiar. La omisión, esa también es violencia. Y debido a la necesidad que nos obliga, es que debemos organizarnos todavía más. La alerta de género no ha sido sino una política de bote de basura, como lo han sido las políticas que ha venido implementando Enrique Peña Nieto y desde luego Herubiel Ávila. Una alerta que no responde y que las cifras lo demuestran. Carece de una vinculación social y ese es el gran problema. Carece de agilidad, carece de calidad y de transparencia. Es momento de que incentivemos todavía más la participación ciudadana organizada. Por ello debemos exigir una evaluación de la rendición de la alerta de género con un análisis detallado y apegado a la realidad. Si bien es cierto que se ha hecho desde la legislatura, nosotros como sociedad estamos obligados a hacerlo, a exigir esa rendición. La legislación debe ser armónica entre el área penal y civil. No basta solamente promulgar leyes. Debemos impulsar políticas públicas socialmente relevantes, pero que se busquen desde la participación ciudadana. Desde ahí las tenemos que gestar. Se requiere construir alianzas entre las organizaciones sociales, los partidos. Tenemos que caminar juntos, buscando coincidencias. La causa es justa y lo amerita. Un reto como sociedad civil es el canalizar la problemática del feminicidio mediante organización en voces y soluciones. Tenemos que establecer además una agenda política social. Una definición clara del problema. Debemos acudir a las universidades, a las preparatorias, a las zonas consideradas de mayor riesgo. Debemos que tener una visión clara y cercana. Tenemos que salir a las calles. Tenemos que buscar cuáles son los mecanismos para defendernos, para defender el derecho de las mujeres. Tenemos que exteriorizar lo que hacemos en estos foros. Tenemos que hacer un establecimiento de objetivos muy claros y hacer un cambio de paradigmas. Un cambio de mentalidad desde nuestros niños, nuestros jóvenes. Erradicar ese discurso sexista que también existe. Proponemos continuar gestando un movimiento de mujeres en donde coincidamos los esfuerzos de cada asociación, partido, sociedad civil. Que tenga una mayor repercusión en el combate a la violencia de género, al feminicidio. Porque todos y todos no estamos exentos de esta situación, no estamos exentos de esta problemática social. A todos nos afecta. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie y que guardemos un minuto de silencio por esas víctimas. Por todas y cada una de esas víctimas de esa violencia de género y de esa violencia en general en todo nuestro estado. Gracias. 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 Y hace rato iniciaba yo diciendo una parte muy importante, es eso, vencer el miedo. Y me han preguntado por ahí si en el momento en el cual me encontré a mi vecino y gobernador Herubiel Ávila Villegas y no sentí miedo. Pues debo decirles que era más mi rabia, mi indignación ante esta situación, que tener miedo a un sujeto que simple y sencillamente no cumple con el encargo que le fue conferido. Y esa es la parte importante. Tenemos que vencer el miedo para continuar. Tenemos que ser las miradas de todos y cada uno de esos que están ahí, de esas miradas que han apagado. Tenemos que ser la voz de todos y cada una de esas mujeres que hoy ya no pueden decir nada. Tenemos que ser esos pies de esas mujeres que ya no pueden caminar, de esas esperanzas que apagaron. Y podrán arrancarnos a esas mujeres de nuestras vidas. Y podrán arrancarnos a esas hijas, a esas hermanas. Podrán arrancarnos tantas y tantas cosas, pero no nos van a poder arrancar nunca jamás los sueños y las esperanzas de luchar por un país mejor. Por un país donde esté radicada esa violencia de género. Por un Estado de México que queremos. Eso es lo que jamás nos van a poder arrancar. Esa esperanza y esa es la invitación a que continuemos luchando y a que la esperanza siempre prevalezca. Gracias. Muchas gracias, Chaya. Bueno, quiero presentar a una mujer que desafortunadamente...